Esta vez conmigo yo me iré No quiero verte llorar por mí Me entiendo, no sabés perder Esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil No existe difícil No tengo cara sin preguntar por ti Hoy verás como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solito el camino contigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solito el camino Tu cuerpo, échale, deja de todo De pensar en tus besos Traerá lo más rico de lobo a tu boca De una vez mamacita De una vez mamacita Desta fácil no cosa De una vez mamacita Estoy conmigo en tus besos De una vez mamacita De una vez mamacita Nesta fácil no cosa Hoy verás como la primera vez Deja de vuelta Ella conoce su libertad y no Yo sé que tú cambies Que no te entiendes lo que quieres Que no te lo que tú quieres Que no te necesite Y me cuento No voy a visitar No voy a visitar Que no te lo puede Y con el modelo de lo que ella quiere Como dice Como la primera vez Deja de vuelta Ella conoce su libertad y no Yo sé que tú cambies Como la primera vez Que no te lo que tú cambies Que no te lo que tú cambies Como la primera vez No voy a visitar 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 No quiero verte llorar por ti Y ella no sabe suerte Que no te lo que tú cambies Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino contigo. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino contigo. La segunda vez, déjala que 디ze Tranquil. Después de la primera vez, déjala el camino contigo. Deciduría de Poder. Dejala que la segunda vez, déjala que después de su vez.